Bien, la revisión de los hechos históricos siempre tiene más de una versión, y eso es lo importante, que cuando se revise un hecho histórico, se puedan revisar las distintas versiones, porque nadie es dueño de la verdad. Pero en la revisión de las versiones de los protagonistas, de los protagonistas, no de los testigos, de los que vivieron, surge muchísimo de lo que podemos convertir luego en historia documentada y verificada. Hoy se encuentra conmigo el vicealmirante Germán Rodríguez Citraro. Vicealmirante, bienvenido y muchas gracias por permitirme esta conversación. Muchas gracias. Germán Rodríguez Citraro, vicealmirante en condición de retiro de la antigua Armada, porque la que tenemos ahorita es cualquier cosa menos aquella. Y fue un oficial de las Fuerzas Armadas Nacionales que ocupó distintos cargos claves en momentos claves. En días pasados, en una conversación con el también vicealmirante Mario Bancarrato Molina, se hicieron una serie de revisiones de hechos y en alguno de esos hechos hubo, por un lado, menciones al vicealmirante Rodríguez Citraro, pero también algunas afirmaciones sobre las cuales el vicealmirante Rodríguez Citraro quisiera hacer algunas aclaratorias. Entonces, para eso, para ese fin y por supuesto para la revisión de lo que significó el periodo del cual estamos hablando, tenemos a el vicealmirante Germán Rodríguez Citraro. Vicealmirante, lo escuchamos atentamente. Usted, en principio, nosotros estamos hablando, si empezamos por la mención que se hizo con respecto a usted, de el evento conocido como la noche de los tanques. Ocurrida en, si no recuerdo mal, en el mes de agosto del año del año 87. Correcto. Cuando unos tanques salieron del batallón Ayala y rodearon varios sitios, varias dependencias públicas, supuestamente para proteger a el presidente encargado de la República, Simón Alberto González. Yo era el director general sectorial de inteligencia militar, organismo de seguridad del Estado, adscrito al Ministerio de la Defensa para Efectos Administrativos, pero que reportaba directamente al presidente de la República. ¿Qué? ¿Cómo se entera usted, estando en la dirección de inteligencia militar como jefe máximo, que había ocurrido lo que ocurrió? Bueno, mire, esa noche a las 7.30 más o menos, una columna, o mejor dicho, dos columnas de tanques del batallón Ayala, tanques de ruedas, vehículos medianamente blindados, que constituían para ese momento el blindado más poderoso que había en la zona del área metropolitana de la ciudad, salieron de su unidad del batallón Ayala en el puente Tuna. Una columna mandada por el capitán Echeverría y otra columna comandada por el mayor Soler Zambrano, que era, a su vez, el segundo comandante del batallón Ayala. La finalidad era trasladarse la columna del capitán Echeverría hacia la esquina de Carmelitas, a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la del mayor Soler Zambrano a la presidencia presidencial alterna de La Viñeta, situada en la Avenida de los Ilustres, al lado del círculo militar. Aparentemente, la intención o la misión de esas dos columnas de tanques era la de dar protección al presidente de la República encargado, dado que, en ese momento, el presidente Lusinti se encontraba de misión oficial en la República Oriental del Uruguay, y se estaba encargando de la presidencia el ministro del Interior, el doctor Simón Alberto González. Digo que la misión aparente era esa porque fue lo que le manifestó el capitán Echeverría al ministro Consalvi cuando se presentó a su oficina en la esquina de Carmelitas. Por supuesto, el ministro Consalvi, el presidente encargado del momento, en un primer momento sintió, como es lógico, temor de que algo importante o grave estuviese ocurriendo, pero al ver la actitud del oficial, que no era agresiva, ni que estuviese haciendo armas, ni pretendiendo detenerlo o algo parecido a una amenaza, pues simplemente le preguntó qué estaba haciendo allí. Y el teniente, el capitán, le dijo que estaba allí para brindarle protección. El ministro le preguntó protección contra qué, cuál es la amenaza que está usted visualizando, que su mando está... Él no sabía absolutamente nada qué decir. Por lo tanto, resulta un poco, no sé, inocente dar como válida esa versión, ¿no? El mayor Soler Zambrano, al llegar a la viñeta, se encuentra con la sorpresa de que no está allí el presidente, sino que está en Carmelita. Entonces el presidente y su edecano, en ese momento, se comunican con el general Ítalo del Valle Aliegro, que era en el momento el ministro de la Defensa. Y le dice, en el tradicional tono jocoso y sarcástico del ministro González, le dice, mira, yo estoy aquí con un movilitar que dice que está aquí para protegerme, para darme protección. Y el ministro del Valle Aliegro también se sorprende. Y por supuesto, pide hablar con el oficial, le dice que se regrese de inmediato al fuerte diuna y ordena la detención del mayor Soler Zambrano. El ministro González, o presidente encargado, me llama al DIN, yo estaba en mi oficina, y me dice, mire, admirante, véngase para la viñeta, que vamos a sostener una reunión, porque acaba de suceder un hecho inconcebible, y no me dice qué es lo que está pasando. Yo me voy inmediatamente para la viñeta, y al llegar a encuentro a una gran cantidad de personas, civiles y militares, el ministro estaba allá, y el doctor González nos reúne al ministro y a otros oficiales del alto mando en una sala pequeña de la viñeta, y llama por teléfono al presidente del CIN. Después de la conversación, él me dice, mire, admirante, váyase al fuerte diuna para que se encargue de la investigación, de lo que ha ocurrido. Yo me traslado al destacamento de policía militar en el fuerte, donde estaba detenido el mayor Soler Zambrano, y al llegar me encuentro que ya estaba siendo interrogado por el general Manuel Heinef Puro, que era comandante del fuerte prácticamente. Entre el general Heinef Puro y yo había una amistad y una relación bastante fluida, por cuanto habíamos sido compañeros de colegio en bachillerato antes de ingresar a la puesta armada, y manteníamos una comunicación bastante fluida. Yo le dije, mira, Manuel, yo vengo a llevarme al mayor, para el DIN, me lo voy a llevar en mi vehículo, yo garantizo su seguridad y todos sus derechos personalmente, me lo llevo en mi vehículo, porque va a ser interrogado en el DIN por orden del presidente de la República. él me dice, pero yo tengo órdenes del comando del Ejército de interrogarlo acá. Pero la orden del presidencial me dice que me lo lleve al DIN. Entonces, él sale un momento del despacho donde estaba, un minuto, y al regresar me dice, mira, hermano, me ratifica, me ratifica la orden de que sea interrogado aquí. Y visto eso, yo no iba a entrar en una discusión ni en una polémica con el ENEA Lane, y me regresé a la viñeta, y le puse al presidente encargado, le dije, mire, sucedió esto, le narré lo que había ocurrido. Él volvió a llamar al presidente Lusinchi al Uruguay. Y después que habló con el presidente Lusinchi, me dijo, mire, almirante, por el momento vamos a dejar que el Ejército se ocupe de la zona. Yo me fui para el DIN, yo me fui para el DIN, y yo sabía que el Ejército, la Dirección de Inteligencia del Ejército tenía mucha información sobre los movimientos o intentos conspirativos que había en el Ejército. Había, el señor Félix Anticope que me interrumpa, ¿Hubo alguna señal detectada por la Dirección de Inteligencia Militar que usted dirigía de que un evento como ese protagonizado por este oficial Zambrano, Soler Zambrano, podía presentarse? Sí, bueno, nosotros sabíamos que antes, antes de que ocurriera la noche de los cantes, hubo Chávez Frías que estaba en el Palacio Blanco, estaba en el Palacio Blanco como ayudante del general Arnoldo Rodríguez Ochoa, que era el secretario nacional del Consejo de Seguridad y Defensa de CONACEDE, estaba en el Palacio Blanco frente a Miraflores, Hugo Chávez Frías era su ayudante personal, pues él se lo había traído desde que estaba como comandante de la guarnición del Estado Huarico, de la Guarnición Militar de Huarico, ya Chávez había estado previamente en el Orsa y en una granja militar y de allí se lo trajo Rodríguez Ochoa para ayudante personal en el Huarico al Juan de los Morros y después se lo trajo al Palacio Blanco. Nosotros sabíamos que Chávez había visitado varias veces, varias veces al Batallón de Tanque Ayala y que había conversado con el Mayor Rosario del Zambrano. Paradójicamente esa visita de Chávez, no todas, pero alguna de ellas no estaban reseñadas en el libro de parte diario de la unidad. Es decir, entraba sin dejar registro. Subrepliciamente, pero como nosotros teníamos en nuestras redes de inteligencia de búsqueda encubiertas, teníamos oficiales dentro del puerto y teníamos oficiales en todas las guarniciones del país, pero también y teníamos información de los atalles internamente de los atalles Ayala, sabíamos que Chávez había estado allí. No teníamos detalles de lo conversado o de lo que había tratado siempre en esas ocasiones contra el Zambrano, pero sí sabíamos que estaba en contacto. Y ya se sabía quién daba Chávez. Por supuesto, por supuesto, tanto la dirección de inteligencia del ejército como la DICIR como la dirección general de inteligencia militar, no solamente de Chávez, sino de todo el grupo que ya había sido configurado, porque acuérdese que cuando Chávez es enviado a Fure, a Elorza, como capitán, es porque es descubierto por Peñalosa Zambrano como director de la academia en sus actividades de proselitista y de captación de cuadros dentro de la autopsia. En ese momento, Chávez, era nada más y nada menos que el comandante del cuerpo, perdón, el comandante del curso militar, es decir, los alfereces, los cadetes de último año, que él ya había conocido en su primera estadía en la academia militar, cuando era nuevo y que ahora eran los alfereces próximos a graduar. Y ahí empezó a ser ya una actividad muy importante en captación de cadetes y de futuros oficiales. Eso fue descubierto y por eso se le envió, la petición era sacarlo de la Fuerza Armada, pero yo digo que los comisarios políticos y algunos intereses ya infiltrados desde hacía mucho tiempo en la organización militar y particularmente dentro del ejército y en la dirección personal del ejército, bueno, maniobraron para que no fuera atacado del ejército y no fuera enviado allá a Fure, como una especie de aislamiento en el cual no pudiera continuar su labor procedimiento. Pero, pero, pero estaba detectado. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Y protegido. Detectado por los servicios de inteligencia y protegido por comisarios políticos. Y protegido por comisarios políticos, es correcto. Cuando se habla en Venezuela de que los servicios de inteligencia no tenían ni idea de lo que era, eso era una falsedad total. Los servicios de inteligencia sabían perfectamente, pero una cosa es lo que el servicio de inteligencia determina, detecta como verdad y otra cosa es la decisión que el superior al cual está destinada esa inteligencia hace con esa información. Ahora, usted está en la dirección de inteligencia militar para ir llevando el relato más o menos de los hechos. Usted está en la dirección de inteligencia militar como director, recibe la información de que una columna de tanques ha rodeado la viñeta y las oficinas en Carmelitas del entonces Ministerio del Interior intenta cumplir la orden presidencial de tomar de hacer la investigación no se lo permite la comandancia del ejército que mantiene No, no es que no me lo permite yo le informo al presidente encargado él le informa al presidente de la república y el presidente de la república decide que por el momento eso sea así no es que me lo impide pero como un oficial de inteligencia tiene que hacer su trabajo esté comisionado o no esté comisionado para eso y como nosotros teníamos verdaderas elementos esenciales de información que nos nos orientaban a una posible intervención de Hugo Chávez y de su grupo en esa actividad nosotros hicimos nuestra investigación hicimos la investigación y después que el presidente Luzinchi regresó no me acuerdo exactamente cuánto tiempo después transcurrió un tiempo no, tenían dos tres semanas algo así nosotros le llevamos un informe de inteligencia al presidente yo se lo llevé y después que él lo leyó en frente mío me dijo mi dominante vamos a dejar que el ejército continúe y yo le dije bendito presidente eso fue todo la dirección de inteligencia militar supo qué fue lo que pasó sí y usted no lo va a decir no pero ha pasado tiempo vicealmirante sí ha pasado mucho tiempo pero mire la gente de alguna manera tiene un reclamo que se hace cada vez más frecuente con respecto a la actuación de los altos mandos militares de la época en la cual Chávez fue detectado fueron detectados los comisarios políticos que los protegían fueron detectadas situaciones y nadie cuenta qué fue lo que pudo haber ocurrido para que a Chávez se le dejara actuar de la manera en que actuó y ahora estamos aquí muchos exiliados gente presa gente muerta por culpa de no haber detenido a tiempo este hombre eso es correcto pero mire dice el dicho que si usted hala un hilo puede desenmarajar desenredar la madeja sí el hilo que hay que jalar siempre en toda la tragedia que nos ocupa en Venezuela desde hace muchísimo tiempo es un señor que ya está muerto falleció que se llama Fidel Castro si usted empieza a dar el hilo de Fidel Castro y de el Castro comunismo y de la importancia que desde la guerra fría se instaló en la isla de Cuba con el Castro comunismo como un irradiador de toda esta basura del marxismo y del comunismo en América Latina usted va a encontrar respuestas muy claras este en las fuerzas armadas no solamente en las fuerzas armadas en los partidos políticos el gobierno de Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno en su secretaría en su ministerio de la secretaría tenía gente vinculada muy estrechamente al gobierno de Cuba lo tenía usted conoce o recuerda un hombre Orlando García ¿cómo no? ah bueno si usted hable para que vea para atrás quien era Orlando García entonces usted se puede Venezuela si alguien sistemáticamente en este momento quisiera desenmarañar todo aquello se podría hacer yo no lo voy a hacer yo tengo 80 años y estoy desde hace 11 años autoexiliado no soy un perseguido político como lo fue el hermano Manuel Neyja Purva que desgraciadamente falleció en el 2012 asediado y acusado de una gran cantidad de cosas con las cuales no tenían nada que ver por haber hecho su trabajo de inteligencia como director de inteligencia del ejército y como director de la DG yo no quiero no tengo muertos a mi espalda y no quiero alborotar esa tendencia pero en todo caso dice almirante podríamos decir o concluir con respecto al tema de los tanques que hay dos visiones que se plantean con respecto a lo que ocurrió uno que en realidad fue un movimiento para proteger al presidente porque había algo que iba a ocurrir y dos que en realidad era un golpe de estado que no se desarrolló no era un golpe de estado probablemente era un ensayo probablemente era un una prueba probablemente era algo de coordinación de de ese intento para ver porque cuando hay un golpe de estado y y de eso Chávez aprendió mucho porque Chávez aprendió mucho de la guerrilla de la fracaso de la guerrilla ¿por qué? porque desde jovencito ya por los años setenta y siete setenta y ocho debido a la conexión de su hermano Adán con Douglas Bravo con Maneiro con Alí Rodríguez Araque con gente del PRB que era el la fachada política de la FAL de la Fuerza Armada de la Liberación Nacional Chávez comenzó se inscribió en ruptura y posteriormente perteneció al comité central del PRB en aquella época ya este si ustedes se ponen a ver todo esto bueno la historia tenía que lógicamente desarrollarse dentro de un proceso de entropía política y entropía social socioeconómica y por lo supuesto pues volcarse dentro del mundo militar y llegar a lo que llegó claro fíjense algo eh dice almirante tengo en mis notas que son muchas y a veces se me pierde la cosa pero eh tengo en mis notas que usted entra a la dirección de inteligencia militar en el año ochenta y cuatro correcto como subdirector correcto y que allí estuvo eh de segundo al mando del general Quijada José Antonio Quijada usted está desde el año ochenta y cuatro hasta el año ochenta y seis en el cargo de subdirector y en el ochenta y seis es elevado la dirección ochenta y siete ochenta y siete muy bien entonces mi pregunta es ¿por qué Jaime Lucinche lo nombra usted? ¿es Jaime Lucinche que lo nombra o es el ministro de la defensa? No, mire eh yo salgo del instituto de altos estudios de la defensa nacional en julio del ochenta y cuatro era capitán de navío con cuatro años y medio de antigüedad ¿por qué? porque yo me gradué en la escuela naval del Perú y quedé pero me gradué un veintiuno de diciembre del año mil novecientos sesenta y uno porque allá el año lectivo escolar o docente es de enero a diciembre y no de julio a julio entonces yo me gradué el veintiuno de diciembre del año mil novecientos sesenta y uno exactamente el día que cumplía veintiún años y quedé situado como oficial al pérez de navío entre dos promociones entre la promoción Sebastián Moviel que se graduó en julio del trescientos y la promoción Simón Bolívar que se graduó en julio del trescientos entonces yo siempre fui ascendiendo los diciembres cuando me tocaba mi ascenso pero para ascender a contra al mirante no hubo ascenso en diciembre del ochenta y tres por cuanto era año electoral y entonces yo me presenté para ascender en julio del ochenta y cuatro con mis compañeros con los cuales ingresé durante un año a la escuela básica de las fuerzas armadas Lásimo Bolívar entonces haciendo contra al mirante al salir del instituto de alto estudio de la defensa nacional y me presento a la comandante general de la armada y en la comandante general de la armada el vicealmirante comandante general justo pastor Fernández me dice mire almirante usted tiene que ir al palacio de Miraflores para entrevistarse con el presidente de la república Jaime Lucic yo no conocía al presidente Lucic y para nada ni tenía contacto con ningún político porque los militares sobre todo de la armada y de la fuerza aérea no tienen ese contacto con políticos como los sí lo tienen los del ejército y de la guardia nacional desde que son subtenientes porque en sus diferentes guarniciones conocen a políticos jóvenes emergentes etcétera y van haciendo unas carreras paralelas y se mantienen en contacto y manejan intereses comunes a veces lo de la armada y la visión no para mí el mundo político era lo que yo tenía solamente de información académica yo llego a Miraflores y el presidente me dice mira almirante los mandé a llamar para hacerle una pregunta y yo le digo usted dirá presidente usted tendría inconveniente en aceptar la subdirección de inteligencia militar y yo me sorprendí le dije mire presidente solamente le voy a contar una cosa yo no soy oficial de la atención de inteligencia nunca he trabajado en inteligencia y yo no sé si eso es conveniente pero si usted cree que es así bueno eso para mí es una orden sino magnífico vaya a la comandancia y dígale al almirante que usted acepta si va a la dirección de inteligencia militar yo me quedé sorprendido realmente sorprendido lo comenté con algunos oficiales que habían atendido conmigo a al contralmirante y con algunos que habían atendido a general pero en realidad no le encontraba explicación y que y porque usted estaba tan sorprendido si era un cargo podría decir uno como cualquier otro y era un cargo pero un cargo para para un oficial de inteligencia pero y además pero era más sorprendente porque la dirección de inteligencia militar era un costo cerrado del ejército nunca había estado allí un oficial de la armada ni de ninguna otra fuerza usted fue el primer director de la DIN que no pertenecía al ejército el primero en la historia en la historia entonces habían otros oficiales de la armada pero el cargo menor dentro del DIN ¿y a qué atribuye usted esa ¿por qué Jaime Lucinche querría romper esa tradición? yo después de estar allá en el DIN yo llegué al DIN y me convertí en un objetivo importante para el propio DIN que me veía como un paracaidista claro el general Quijada y su equipo de trabajo no sabía si yo estaba ahí para una razón distinta a la de el normal desempeño del cargo se me sometió a vigilancia y seguimiento durante dos años casi se me intervenían los teléfonos todos yo era un objetivo más del DIN hasta que bueno yo una oportunidad pedí permiso para hablar porque como su director no tenía acceso directo al presidente solamente el director pedí permiso para hablar con el presidente y cuando el general Quijada me preguntó que iba a hablar yo le voy a ser sincero yo voy a pedirle al presidente como fue el quien me mandó porque yo al llegar al DIN le dije mi general yo vengo por horas del presidente y ta 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 para que no fuera a pensar otra cosa como el juez que me mandó acá yo quiero pedirle que me releve del cargo pero bueno vaya y yo fui pero mi intención no era esa mi intención era preguntarle al presidente mire presidente yo no sé que estoy haciendo en el DIN yo no puedo hacer ahí no tengo ni arte ni parte porque el subdirector llegado no sé si un subdirector del ejército solicitado por el director hubiera sido distinto con penetración en el equipo de trabajo pero en mi caso no era absolutamente ninguna y yo le dije yo aquí estoy perdiendo el tiempo entonces me dijo no no entonces ahí pues bueno me dijo mire mire usted es un extraordinario gerente de recursos usted tiene un mate de administración usted vino de la armada con una calificación como excelente administración de recursos y para mi la inteligencia es un recurso muy importante y yo quiero que usted me la transforme pero yo no puedo presiente yo no puedo hacer nada ahí me dijo tenga calma y pues cuando me dijo usted va a ser el próximo director de la interacción pero yo creí en ese momento que él había considerado que llevarme directamente a la dirección hubiera sido un hectáreo todavía mayor entonces por eso era que había tomado la decisión de introducirme a través de la dirección cuando cuando finalmente a usted se le nombró director de inteligencia militar ya los oficiales subalternos que eran también del ejército y que sentían que ese cargo que usted iba a ocupar era perteneciente exclusivamente a alguien del ejército ya lo querían o hubo resistencia todavía pero me imagino que en el ejército empezando por el ministro de la defensa de la época que era del componente ejército no había mucha simpatía con su presencia allí el presidente de la república hizo una reunión entre el general Carlos Obrimaldi y yo y nos y nos puso al día de lo que él quería y lo aceptaron exacto entonces aquí entramos en un terreno interesante porque la los alzamientos que se presentaron posteriormente y los eventos que se presentaron posteriormente tenían fundamentalmente gente del ejército vinculado casi exclusivamente con las puntuales excepciones del 27 de noviembre que siempre fueron puntuales y excepciones no si había otra había otra corriente conspirativa dentro de de la aviación por ejemplo si estuvo estuvo el proyecto que lideró William Izarra estaba también el caso de Luis Reyes Reyes había otros oficiales el caso de Visconti Visconti era de la aviación Visconti Osorio también pero Visconti Osorio es posterior yo le hablo de lo que inicialmente por ejemplo el caso de Izarra Izarra hizo un movimiento muy importante que dentro de la fuerza aérea se llamó arma alianza revolucionaria de militares activos activos ese movimiento tenía una concepción hasta ideológica importante porque Izarra estuvo vinculado un trato muy estrecho con el Ba'at de Irak aunque el Partido Socialista Ba'at de Irak no era marxista sino era un movimiento árabe del panadabismo un movimiento distinto pero si había una vinculación con Cuba y con Libia por ejemplo entonces era era un movimiento importante todos esos movimientos ya en aquel entonces eran seguidos por la inteligencia venebrana ahora la gran mayoría de los de los oficiales y civiles que en el campo de la inteligencia estuvieron activos en aquel momento en aquellos años entiéndase en el gobierno de Jaime Lucinchi y en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez indican lo mismo que los movimientos estaban detectados que se sabía que había movimientos conspirativos se sabían los nombres los planes las vinculaciones internacionales porque se permitió que ocurriera el 4 de febrero entonces porque no se les detuvo Chávez vamos a hablar de Chávez en este momento para tratar de contestar esa pregunta cuando Chávez a través de su hermano y con el PRB y con Douglas Bravo y con todos aquellos tradicionales conspiradores vieja data empieza a haber una especie de confrontación entre Chávez la concepción de Chávez con la que esto tenía ¿me escuchas? sí Chávez argumentaba que además de la ideología marxista leninista maoísta etcétera tradicional tenía que incorporarse la ideología criolla bolivariana zamorana con héroes con caudillos o que habían hecho la guerra en la Venezuela heroica o en la Venezuela del Tiro eso no era muy bien aceptado y que tampoco aceptaba de primera la dependencia de lo militar a lo político esa esa divergencia de criterio doctrinario de Chávez con esos tradicionales de la izquierda los fue separado los fue separando poco a poco y entonces Chávez decidió que la vía era de la estrictamente militar y que él debía convertirse en el líder de esa de ese movimiento razón por la cual Chávez y los militares llegan solos al 4 de febrero no existe un movimiento político paralelo importante en la manifestación del 4 febrero eso inclusive lo indican los propios dirigentes políticos de esa izquierda posinsurgente que en principio conocían a Chávez y estuvieron involucrados y denuncian y uno de los que lo denuncia por cierto es Douglas Bravo que llegó un momento que Hugo Chávez los sacó y les dijo que se esperara cuando ellos llegaran y después que ellos llegaran vean que lo iban a llamar eso es correcto pero eso viene de la diferencia de la diferencia doctrinaria de Chávez con aquello ¿me explico? claro solamente uno de esos aquellos líderes llega a tener un contacto muy estrecho e importante con Hugo Chávez que es Alí Rodríguez Aráez posteriormente y que se convierte en un factor de gran relevancia en el apoyo que posteriormente Miguel Castro le dará a los primeros años de gobierno de Hugo Chávez pero en todo caso se pensaba entonces que Hugo Chávez con esa conspiración no iba a llegar a ninguna parte y por eso se le menospreció no 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 porque Hugo Chávez sabía que la guerrilla había fracasado porque no había habido movilización social los guerrilleros en el campo no no encontraron apoyo del campesinado Venezuela usted se acuerda que decía toda Venezuela es adeca así fuese pobre y desatendida pero eran adecos eran gente y además en la fuerza armada por convicción por conformación por estructuración prusiana la forma de llevar la educación en la fuerza armada eran anticomunistas entonces Chávez no podía de arrancada pronunciarse como fundamental en esa doctrina claro claro pero pero seguimos sin llegar al punto viceadmirante ¿por qué ocurre el 4 de febrero a su modo de ver? porque ellos creían que con todo el desastre que había que había en el que había caído el desastre el deterioro en el que había caído el proceso de entropía que político económico y social que había caído la república con el punto vivo ya era suficiente para que una jornada militar fuese apoyado por una movilización total y por esa claro o sea Chávez y los suyos pensaban que como había ocurrido el 27 de febrero el pueblo entero iba a salir a la calle apoyados ellos iban a salir y si eso era lo que pensaba Chávez ¿qué pensaban ustedes los responsables de los altos mandos para parar eso? nosotros sabíamos que la combinación existía pero nunca nunca pensamos realmente que fuese suficiente para que ocurriese en Venezuela un proceso de guerra total o de guerra civil o de derrocamiento absoluto de las estructuras y de las instituciones no era pero pero eso eso nos lleva entonces al gran cuestionamiento que los civiles tenemos con respecto a esa época porque decimos bueno pero si todo el mundo sabía si los que estaban en la DIM sabía si los que estaban en la DIM sabía si Ochoa sabía si el ministro Ítalo el Valle Alegro sabía y todo hasta los políticos sabían porque los políticos estaban en contacto con este movimiento conspirativo ¿por qué nadie detuvo eso? bueno yo tengo mi teoría a ver mi teoría es que era dejar hacer para ver qué pasaba ajá o sea no 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 solamente estaba Chávez en esa onda sino que había otra gente dentro del propio Partido Acción Democrática dentro de los los grandes los ilustres o notables ciudadanos venezolanos había un malestar o interpretaban un malestar como razón suficiente para un cambio de ruta y por lo tanto era posible dejar hacer alguien que se ocupara del trabajo sucio y después recogemos el venezolano es decir en pocas palabras todo el mundo estaba conspirando eso es correcto y la venezuela de ese periodo era un un magma un magma volcánico todo el mundo conspiraba y entonces para qué servía las instituciones porque prácticamente fue como si perdimos venezuela sabiendo que la estábamos perdiendo desafortunadamente así fue ahora cuando usted revisa todo esto sin caer en el que hubiese pasado si que en la es imposible hacerlo pero usted se arrepiente de no haber actuado de otra manera con respecto a Chávez no no yo siempre no no yo no me arrepiento de mi trabajo en absoluto yo hice mi trabajo con un equipo extraordinario profesional como oficiales de inteligencia un oficial de inteligencia no puede decir no mire yo lo que le estoy diciendo yo le voy a contar un cuento un cuento para que usted vea que como como llegó a tener eh peso la palabra o el o la información del digno en mi primer punto de cuenta con el presidente Lucinchi como director yo le llevé un un asunto un informe que lo que lo afectaba a él muy muy directamente porque era algo muy cercano a él y cometí el error de decírselo en el inicio de mi cuenta el presidente dio un golpe tremendo sobre su escritorio y me dijo almirante eso es mentira yo me callé la boca cerré mi carpeta guardé mis documentos y él me dijo usted tiene algo más para mí le dije no presidente no tengo nada más bueno se puede retirar llegué a mi casa muy preocupado no fui al digno pero fui para mi casa estaba tan tan preocupado que me fui para mi casa y mi mujer tiene ya 54 años conmigo tenía algunos menos pero me vio la cara y me dijo qué te pasó y yo le dije bueno te huy de pedida como como de huy de pedida una bronca con el presidente o el presidente se molestó mucho y le narré lo que había ocurrido por supuesto no diciéndole lo que la información sino lo que había ocurrido y ella me preguntó pero toma siéntate siéntate tranquilízate y te voy a hacer una pregunta lo que tú le dijiste al presidente es cierto yo le dije totalmente cierto tienes pruebas de ello y es mil pruebas y se las llevaste se las llevé las vio ni siquiera quiso verla ah entonces no se preocupe que un juicio es tu trabajo y la verdad siempre se va a imponer entonces bueno me calmé y al día siguiente créanme que estaba desilusionado y me fui a jugar gol porque yo era jugador de gol y me gustaba jugar gol y estando en la cancha de gol viene uno de mis ayudantes de mi a mi asicente corriendo por la cancha como un desesperado y me dije mira el presidente lo está llamando en ese momento no había posibilidad de comunicarse por celulares ni nada de eso y voy a la oficina del club y estaban alarmados allí porque el presidente de la república estuviera localizándome y entonces me dijo mira mira yo le digo buenos días presidente orden usted me dijo donde está usted yo estoy en el club de gol gol y qué es eso bueno una cosa que se juega con una pelotica ah la que se vende aquí ah sí sí bueno mire presidente sí sí usted tendría inconveniente en venir mañana a desayunarse conmigo aquí en el palacio en la ciudad con eso pues presidente para mí es un honor como no llego mi casa y le digo mira la cosa no está tan mal porque me está invitando al presidente voy al día siguiente y él me dice mira mira lo que usted me dijo ayer es totalmente cierto porque lo he comprobado por otra vida pero usted no me dijo y ahí lo insacupido mire presidente yo no le digo que ni esto ni esto ni esto ni esto ni esto y por qué no me lo dijo porque usted me dijo que yo soy un mentiroso un mentiroso usted me descalificó y y yo quiero entonces preguntarle si usted quiere que yo le diga lo que yo tengo como investigado y es producto de de las informaciones que recuerden que lo convierto en inteligencia o lo que usted quiere escuchar porque para mí es transparente yo puedo hacer cualquier cosa yo no 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 usted me va a dar a mí la información ve a ti y a partir de ese momento desde el primer día en adelante la relación entre el presidente de la república y yo profesional fue verdaderamente estrecha yo trataría de llegar a una conclusión tomando en cuenta que los oficiales de inteligencia no dejan de ser oficiales de inteligencia nunca y y particularmente con quienes hacemos periodismo son especialmente crípticos yo me atrevería a decir lo siguiente el sector de inteligencia y lo digo no por usted sino por toda la gente con la cual he hablado le hacía el trabajo detectaba lo que ocurría hacía los informes los elevaba al sector político y el sector político decidía engavetarlos podría entonces concluirse que la gran responsabilidad de lo ocurrido el 4 de febrero es de la clase política esto como usted lo lo dice yo diría que tiene una gran posibilidad de su sector usted el 4 de febrero ya se encontraba retirado o estaba aún en la fuerza yo estaba en la Contraloría General de la Fuerza Armada porque yo salí yo nunca durante mis mis 8 años como oficial almirante contra almirante 3 años y 5 vice almirante yo nunca serví dentro de la Armada porque no sé si contarles lo que bueno nunca serví dentro de la Armada siempre serví fuera de la Armada al salir de la Armada del DIN en el año 1989 en julio del 89 porque Carlos Andrés Pérez comienza en febrero 89 y él me llama y me me dice mire yo lo voy a dar a usted en el DIN por lo que usted acaba de hacer con respecto a un caso que ha sonado mucho en la vida nacional que fue lo que se llamó la masacre de Lampada la masacre del Cayo la Colorado y lo voy a dejar en el DIN hasta el mes de julio para que usted termine este proceso desde el punto de vista de inteligencia y yo me quedo donde usted me mande porque yo voy a nombrar en el comando yo era en ese momento el oficial más antiguo de la Armada yo voy a nombrar en la Armada a fulano de tal almirante jurado toro y voy a mire presidente yo si usted me manda yo lo único que no voy a aceptar es subordinarme a un oficial menos antiguo que yo pero si usted me manda para un destino que sea cósmico con mi jerarquía y tranquilo yo lo voy a mandar después a la Contraloría de la Fuerza Armada y así fue en julio de los 189 yo me convertí en el Contralor General de la Fuerza Armada que es una organización para control presupuestario para control administrativo de las Fuerzas Armadas adscrita administrativamente al Ministerio de Defensa pero que reporta directamente al presidente de la República así bueno entonces para mí fue normal por esa razón a mí me toca vivir el 4 de febrero en la Contraloría siendo director del DIN el general de brigada Herminio Fue Mayor Pérez así aunque según entiendo ya para el momento del 4 de febrero Herminio Fue Mayor también había entregado el cargo no lo recuerdo porque yo conversé con el Herminio Fue Mayor porque creo que he hablado con todos ya creo que ya hablado con todos los directores del periodo y él había salido él había salido meses antes pocos meses antes del 4 de febrero pero usted cuando usted se entera entonces el 4 de febrero usted está en su cargo de Contralor de la Fuerza Armada y se entera del asunto y tuvo alguna participación ese día en eso eso fue era un golpe anunciado era un golpe totalmente develado de formato el 3 de febrero el 3 de febrero viene a mi oficina de la contraria en el edificio del ministerio de la defensa un coronel que había trabajado conmigo en el DIN en la dirección de búsqueda interior y que ahora trabajaba en la dirección de inteligencia del ejército muy muy excitado muy alarmado y no mire mi almirante está ocurriendo esto va a haber un golpe de estado y yo le dije mira este le voy a dar solo un consejo tú haz exactamente lo que tienes que hacer de acuerdo a tu juramento como militar que es defender la constitución y las leyes de la república y mantente siempre sirve a tus principios pero sé desconfiado hasta el máximo y le narré un episodio que viví yo de alférez de navío recién llegado del Perú en el porteñazo cuando mi propio jefe el teniente de Bragasta Fermín Castillo que después fue director de la peterosa con Chávez me disparó a mí para matarme siendo yo sus alternos porque una semana antes del porteñazo él me había llamado a su oficina en el barco y me había dicho mira alpérez usted tiene que estar consciente de que nosotros los militares no podemos ir contra el pueblo y me dio un discurso político un discurso como de 20 minutos y después me dijo usted no puede hacer armas contra el pueblo entonces yo le dije mire mi teniente yo soy un alférez de navío yo recibo órdenes y las cumplo a cabalidad siempre y cuando esas órdenes no estén contrarias a la constitución y a la ley de la república luego lo pidió le contesté pues una semana después me disparó a matar me metió tres plomazos entonces no me morí o no no fallecí en esa ocasión porque no me tocaba porque uno nunca se muere la víspera y además por la intervención de un serenito mayor que trabajaba conmigo en el departamento de armamento secundario del barco que se 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 puso firme y luego lo que me llevaran a la hospital de portugal usted fue herido ahí sí claro usted es uno de los heridos del porteñazo y quien lo hirió fue su propio jefe mi propio jefe que luego se monta con Chávez muchos años después años después pero llegó pero ya en ese momento fíjese usted había una infiltración por cubano por la Cuba eso que le dije que la pareja siempre lleva para allá así es entonces en ese momento el porteñazo el carupanazo todos esos movimientos fueron de origen ahora la pregunta que usted me hace que 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 tú tú yo era un yo era un almirante vicealmirante más el más antiguo de la fuerza armada el más antiguo porque yo era más antiguo que más antiguo que Elia Daniel más antiguo que que todos que los comandantes de puertas pero no tenía mando de tropas yo era un contralor con una oficina unos oficiales ahí y una secretaria ese era mi mi trabajo administrativo administrativo 100% cuando él me dice eso este coronel me dice que hay el golpe yo yo llamo a varios oficiales y todos sabían del golpe todos no había cuartelamiento ni en el ejército ni en la ni en la armada ni en el ministerio de la defensa nada incluso mi ayudante personal que era un suboficial el maestro Martínez Vitorio me dice mire mi amigas por ahí hay rumores de golpe y yo le digo sí y qué vamos a hacer aquí yo le dije nada nos vamos a otra casa tranquilo y yo me fui para mi casa y a la a la muy tarde en la noche me llama mi cuñado y me dice mira hermano aquí hay una plomazón frente a la casona espectacular qué es lo que está pasando yo llamé por el teléfono interministerial que todavía tenía como contra lo general en mi casa llamé al despacho me atendió el ayudante y le dije pásenme a Ochoa y me pasa a Ochoa y le digo mira Ochoa que me dicen que hay un golpe de estado en este cisco si hay un golpe de estado Ochoa había estado en Maracaibo había estado en Maracaibo y había hablado con Burraneta con Perón con Arias Cárdenas había venía allá había ido a Marquetía a recibir a Pérez era una cosa absurda y yo le digo y quiénes son los mismos Chávez y Rojas y todo ello y Blanco de la Cruz y ellos porque todo eso tenía en la puerta armada y yo le digo y quiénes tú que yo haga me dijo 20 para el ministerio entonces yo agarro mi vehículo me voy para el ministerio de la defensa y entro por la alcabala de Cumbre de Curum ahí no pasaba nada absolutamente nada había una guardia llegué buenos días buenos días mi admirante bienvenido paso y cuando bajo por la curva que nosotros le decíamos la curva de las Añalero llego abajo ay yo estaba completamente lleno de gente con los bracales soldados con los bracales rodeando la comandancia eléctrica y el ministerio de la defensa entonces yo apago la luz de mi coche de mi carro ya le iba a decir coche en España decían coche apago la luz del vehículo y me estaciono y se me acerca un cabo primero con tres soldados y me dice buenas noches ciudadano yo le digo buenas noches mire yo ven me dice ¿qué hace usted aquí? bueno yo vengo de la redacción del diario de Caracas le digo yo porque el diario me mandó a cubrir algunas cosas aquí me dijo bueno mire estaciona su vehículo allá y me señala el estacionamiento del ingacio de la academia militar y después viene para acá para que lo vamos a llevar para allá porque todo esto estaba bajo control militar y esos eran unos alzados alzados dentro de Fuerte de Tuna dentro dentro de Fuerte había dos unidades del batallón Ayala y de otra unidad del Fuerte y el ministro y el ministro donde estaba y esta es la pregunta querido amigo el ministro que minutos antes me había dicho 20 para Fuerte de Tuna bueno déjenme terminar les cuento yo en lugar voy al estacionamiento de la de la piscina de ahí donde está la piscina y el gimnasio y veo que el cabo y los soldados se van caminando para allá yo vuelvo a agarrar mi micio y vuelvo a salir otra vez por la tañalera para arriba y llego a mi casa y vuelvo a llamar por el interministerial a la oficina del ministro y pregunto por el ministro y me dice el ministro que fue el ministro no está en el espacio como salió yo del ministerio de la defensa sin que lo detuvieran los soldados como no sé usted me dirá bueno puedo decir muchas cosas pero usted no me las va a notificar no solamente le voy a decirlo esto entonces después yo sí le voy a decir una cosa después yo vi una cantidad de cartas de documentos que llegaron a mi por tres días en los que los soldados ya bajan traidor Ochoa sí porque yo tengo una 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 explicación del hecho Ochoa y otros más el comandante del ejército inclusive estaban dejando hacer dejando hacer y dejando hacer para después montarse en la ola porque Ochoa se va para Minaflores ya cuando Carratú ha llegado de nuevo con el presidente de Minaflores porque si el golpe triunfaba si el golpe triunfaba él ya estaba en el centro del poder donde se iba a designar el nuevo gobierno y si el golpe no triunfaba él podía fingir que estaba combatiendo los valores una posición camaleónica muy capopardiana pues así así pero no pero el asunto es este vice almirante que esto que usted dice lo dice también otros oficiales que fueron testigos y con participes de los hechos pero el el general Ochoa Antich dice que ustedes lo están difamando que él es un hombre que él defendió al presidente que como se les ocurre cada pulpero alaba su queso general pero dice mirante fíjense pero allí hay un hecho ya esto que usted nos está comentando ya por supuesto ya da que pensar pero como es eso que Chávez después de que pasa lo que pasa para rematar todo esto entonces al señor le permiten llegar al ministerio de la defensa armado le permiten llegar con su uniforme desaparecen como dos horas con él supuestamente que se fueron y almorzaron con él y echaron chistes y cuentos y se fumaron dos cabezas de cigarros y después de eso le permiten hablar del país en vivo con el uniforme a dar una regga política o sea que yo estaba yo estaba en la oficina del ministro cuando trajeron a Chávez para eso lo trajeron con su fusil al hombro correctamente uniformado porque ¿quién quién quién va a buscar a Chávez al Museo Vittorio y Coquitar el general Ramón Santeliz con padre de Ochoa y Santeliz con padre y Santeliz es un ahora tengo el conocimiento exacto de que Santeliz siempre fue un comisario político infiltrado inclusive desde la época en que pudieron manipular desde la dirección de la inteligencia del personal del ejército nombramiento para Borra para el Chávez nombramiento porque usted no se puede explicar como un pendiente de dos años de antigüedad que es el número 40 de su promoción sea designado como oficial de planta de la Academia Militarre de Venezuela cuando ese cargo es para oficiales los primeros en la promoción siempre en cada en cada academia y no se puede explicar como Chávez después al ascender a capital vuelve a la academia y no solamente vuelve a la academia sino que es nombrado comandante del curso militar ahí hay personajes como el general Miller Rojas el general que otros personajes que tienen una preponderancia tremenda en todo lo que ocurrió Santeliz Ruiz fue a buscar a Chávez y Santeliz Ruiz era parte de la cosa se lleva a Chávez para el ministerio de la defensa y en el ministerio de la defensa reciben a Chávez como cualquier oficial en cualquier momento con todos los Ochoa Ochoa había dado instrucciones de que no se le maltratara ah caramba me explico si entonces inclusive pretendían que Chávez llegara arriba al quinto piso armado con su arma cosa que se le dijeron abajo a Portugal y usted estaba allí cuando llegó a Chávez yo estaba allí y ¿cuál era la actitud de Chávez? estábamos el general Jiménez Jiménez Sánchez Sánchez que después fue ministro el vicealmirante Daniel que era el inspector general de la fuerza armada y yo vamos a ver ¿cuál era la actitud de Chávez? ¿cuál era la actitud de Chávez cuando llegó? derrotado derrotado y avergontado derrotado es más también estuve ahí cuando cuando se recibió la orden de Ochoa de poner a Chávez ante los medios de comunicación que había insistido tanto ante Castro que quería bombardearlo a los altados y más nada esa era la actitud de Castro de Carlos Andrés Pérez pero Ochoa logró convencerlo de que se diera la chance de supuestamente para no derramar más sangre que se dirigiera a los altados y había dicho sí que lo haga pero que lo haga en un programa grabado y editado en una en una toma grabada y editada lo que pasa es que a ese momento tan de tanta confusión y agitación en la planta baja del ministerio en la oficina de relaciones públicas había miles de periodistas cientos de periodistas de televisión de radio de prensa aquí y cuando el ayudante cuando le dan la orden al ayudante para que esa prensa suba al salón de bateras ahí fue el momento de todo subieron todos no un equipo de radio de como se llama del canal 8 de venezolana de televisión el canal del estado que grabara editara y distribuyera a los demás medios eso se lo distribuyera a los demás y eso fue un error o fue deliberado no lo sé habrá que ver no lo sé pero en todo caso nadie nadie se opuso a a que a que Chávez hablara no yo le dije yo le dije yo le dije yo le dije a Daniel mira Daniel ten cuidado porque no debe hablar el Chávez en directo Chávez es un prisionero un prisionero debes hablar tú y decir este señor este señor violó la constitución y la ley intentó dar un golpe de estado este señor es un delincuente y así tiene que presentarlo bueno pero Daniel lo que hizo fue presentarlo y decir bueno este aquí está el comandante Chávez y ahora con usted exacto era como como el programa del show de Redi aquí está aquí está la estrella aquí está exactamente aquí está la estrella con el uniforme con la boina roja con las palabras que dijo el comandante Chávez les dé un mensaje a estos compatriotas que están en esa condición para evitar males peores les agradezco no va a haber preguntas él va a enviar un mensaje y luego se retirará ahora le voy a decir una cosa yo no yo creo que Chávez siempre tuvo una suerte del universo no sé un apoyo medio esotérico porque hay muchos episodios de la vida de Chávez que a mí me lo hace pensar no pero ahí en ese momento en particular ocurrió porque Chávez es un individuo derrotado derrotado y avergonzado ante sus compañeros de no haber podido lograr la misión era la más importante la de él las otras eran en apoyo a él y él no lo logró pero con su verborrea su capacidad de oratoria y de y de 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 escena de montar una escena que siempre la tuvo se le ocurrió él por ahora y tal era el el la ansiedad en la población venezolana de escuchar de nuevo a un mesías a un taita que se hiciera responsable por todo aquel desastre que supuestamente estaba ocurriendo en el país que estaba ocurriendo pero que no era ni mucho más ni mucho menos a otros anteriores y a los posteriores pero pero yo no creo que eso haya sido producto de nada esotérico yo creo que la intervención fue completa y absolutamente humanotérica ah bueno pero yo le voy a decir por qué no yo le digo cuando Chávez regresa porque yo cuando cuando salgo a donde están los periodistas y veo aquello yo me regreso para adentro y no hay un portazo yo no 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 eso eso ha sido la mayor catástrofe bueno pero cuando Chávez regresa adentro se puso a llorar a llorar estaba emociando porque él había fracasado y no había y el general Santerín le digo no llores tú no sabes lo que ha dicho tú no sabes lo que ha dicho la palabra por ahora era la balsa mágica para todos los venezolanos que esperaban que cambiar la cosa compañeros lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital a Chávez no se le estaba tratando durante ese tiempo que estuvo allí como un prisionero no no para nada no hubo reclamo no le dijeron por qué hiciste eso no lo interrogaron nada no no y que almorzaron el almirante porque ahí hasta un almuerzo que le dieron a él ahí ¿no? sí Ochoa almorzó con él ah caramba Ochoa se esperó a que Ochoa regresara al ministerio y almorzó y almorzó con Chávez entonces mire lo que pasó pasó sí pero pasó pasó por la pasó por la complicidad muchísima gente no solamente no solamente porque la inteligencia militar no hubiese sabido no 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 eso es un puento demasiado simple las culpas están bien repartidas pero los dos grandes culpables para la opinión pública son bueno los militares y la gente que tuvo la inteligencia porque no detuvieron esto a tiempo y a la otra persona a la cual se responsabiliza y creo que con razón es al propio Carlos Andrés Pérez por no haber atendido los llamados que se le hacían bastante claro de lo que estaba ocurriendo el general Peñalosa le dijo al presidente Pérez le dijo al presidente Pérez porque le da a Peñalosa el 5 de diciembre de 1989 5 de diciembre de 1989 detuvo a Chávez después de su de su pasantía por la academia militar detuvo a Chávez el general Peñalosa comandante general del ejército detuvo a Chávez y a 18 miembros más del MBS y pidió al presidente Pérez que fuesen dados de baja de la Puerta Armada fundamentándose en toda la información de inteligencia de que se disponía pero usted conoce un personaje llamado Jesús Carmona como no ese señor Jesús Carmona era ministro de la Secretaría de la Presidencia así es él y el otro señor que ya usted me dijo Orlando García convirtieron al presidente Pérez para que no le diera de baja de alguna manera hay algo que sobrevuela sobre todo esto cuando ya estamos por culminar hay una de alguna manera quienes siempre están en la sombra y son grandes ganadores cuando se presentan este tipo de conflictos son los vendedores de armas y alrededor del entorno de Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno había varios personajes vinculados a la venta de armas la mujer de Orlando García por ejemplo era una de las proveedoras de armas en la fuerza armada entonces el hecho de que ocurriera que ocurrieran en controlazos militares era ganancia para los vendedores de armas claro usted no se acuerda de que cuando acusaron a Orlando García de aquella triculca que se formó después del plan de adquisiciones de la fuerza armada que dijo Orlando García no le ha vendido ni una navajita a la fuerza armada no claro el incidente de la navajita pues no la vendía él hay otra cosa que yo no quisiera pasar por antes y es el asunto de la calda que es fácil porque en esa oportunidad García dijo que el alto mando naval del 87 en el momento en que la calda incursionó subreciamente en el Golfo de Venezuela estaba en un zarao en una fiesta con los hermanos Simón y José Lodía y que se enteraron después que ellos había él como director de comunicaciones había pasado a la novedad eso es una falacia para el como lo cierto es que en el momento en que la corbeta calda batía sus hélices por el norte de la Guaira por punta espada para después entrar al Golfo de Venezuela el ministro de la defensa de Venezuela Heliodoro Guerrero Gómez se encontraba en Boyacá para ser condecorado por el canciller Londoño con motivo del 168 aniversario de la batalla de Boyacá y de bromista no hubiera estado también el presidente de Lutinti solo que el presidente Virilio Barco lo llamó para decirle que no lo podía atender porque iba a ir para Japón cuando era mentira y por eso Lutinti no fue y fue el hígado que robó de manera tal que el medioambiente ministra un momento un momento a ver si entendí cuando la corbeta calda colombiana entra al Golfo de Venezuela invadiendo nuestro mar territorial estaba por entrar porque estaba navegando hacia el Golfo estaba en los planes de ingreso ingreso el ministro de la defensa de Venezuela estaba en Colombia siendo condecorado por el gobierno colombiano correcto sí señor estaba eso le da una idea de lo que se llama el medioambiente militar de paz no había una suposición de cualquier de que de la inminencia de un incidente de tal gravedad y como entonces ocurrió lo de Caldas ah porque tendríamos que detener otro programa tendríamos bueno es una buena apuesta porque fíjese la situación interna de Colombia para los militares sobre todo que estaban combatiendo a la guerrilla acusando al estamento político de lenidad para poder acabar con ese con esa situación y la confrontación entre los militares y los políticos colombianos exigía una distracción y esa distracción fue la calda algo así como los militares argentinos en su situación interna con la Malvinas entonces quien era quien era el canciller el responsable de de que eso ocurriera el el canciller Fernando Londoño militar retirado colombiano yo asistí una vez a mi se me me comisionó el presidente Lucinchi una vez antes de que ocurriera el incidente de la calda para que fuera a Colombia y le llevaron un mensaje personal del presidente Lucinchi al presidente de Benicio Valle sobre un asunto muy delicado que afectaba internamente Colombia pero también afectaba a Venezuela no le voy a decir cual y cuando llegué a Bogotá me pusieron un ayudante un capitán de Fraganta que por todos los medios trató ah bueno yo fui en esa visita aprovechando una visita del canciller Gonzalvi a Bogotá por todos los medios trató de impedir que yo pudiera llegar a la casa de la vida a conversar con el presidente logramos hacerlo pero anteriormente me hicieron una comida el general el comandante de las fuerzas militares de Colombia no sé si ya se llamaba no me acuerdo y me llevaron a la cruz social de la fuerza de la área colombiana y allí este me me hablaron de la falta de de como se llama de voluntad política para solucionar los problemas de la guerrilla colombiana yo tengo confirmación de que esa situación existía de boca de los propios militares colombianos entonces es cierto que la corbeta va funciona y de inmediato es detectada por la había un descontento en la clase militar colombiana por la forma que se enfrentaba la guerra de guerrillas y se inventan desde la cancillería colombiana y desde el estamento político colombiano este enemigo externo no 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 desde el estamento político colombiano probablemente presionaron al presidente barco presionaron al presidente barco y él dejó hacer para no buscando esa salida pero eso sí habría que buscar mayor confianza bueno lo cierto es que la corbeta llegó ahí en un momento en que el medio ambiente militar era de plena paz o sea que fue una sorpresa absoluta una sorpresa total entonces siendo un día sábado como eres porque va a criticar que el alto mando estuviera no en un zarado sino en tierra era un momento de expansión en un momento de absoluta paz lo cierto es que la armada venezolana reaccionó inmediatamente de acuerdo a sus planes operacionales que tenía para el área de feo porque es un área de importancia estratégica para la armada venezolana pero entonces no es una falacia que el alto mando estuviese en un zarado sino que el hecho de que estuviese en un zarado en su interpretación no significa que fuese negligente con sus deberes porque no había una situación anómala en la que ellos no tuviesen que tener el parque para nada para nada y además el procedimiento operativo vigente el protocolo como llaman el protocolo para que se entienda en una situación se cumplió a rajatabla por un mensaje clasificado de máxima prioridad el comandante del escuadrón de patrullera puso en conocimiento del hecho al comandante del escuadrón de puerto cabello y al comandante naval de operaciones en en Caracas que eran el almirante Marcano Mata en puerto cabello y el almirante Padilla en Caracas y ellos dieron las instrucciones de inmediato zarparon la F-22 y la F-25 con dirección al Golfo el submarino S-31 se movilizó la armada de inmediato o sea que tratar de acusar o de presentar al alto mando de la fuerza naval en ese momento como irresponsable como que no tuviera lugar para mí es algo completamente malo bien vicealmirante ha sido enriquecedor esta conversación ahora se repita yo creo que sin duda alguna los oficiales de la de lo que fuese la honorable las honorables fuerzas armadas de Venezuela tienen muchísimo que decirle al país sobre todo a los jóvenes que a mí me me escriben muchos muchachos que no tenían edad para haber conocido un país distinto al país que nos desgració Chávez y que se hacen entonces preguntas que de alguna manera son completamente válidas una de esas preguntas por cierto que quizás en otra oportunidad pudiésemos conversar me la han hecho militares jóvenes más o menos de la misma edad de estos que han participado en alzamiento de este tipo de cosas con respecto a lo que es hoy lo que llaman la dejecín distinto a lo que era la dim de los tiempos en los cuales usted lo dirigió porque entonces hoy la dejecín se ha convertido prácticamente en un organismo de infiltración cubana en primer lugar para como órgano de la fuerza de ocupación cubana aterrorizar al estamento militar venezolano mire mire Daniel la culpa de todo esto la tiene Hugo Rafael Chávez Frías ¿por qué? cuando Chávez Frías impone su criterio de que la revolución tiene que ser militar pívico militar él no tiene un partido político que lo respalde y a quien convierte su partido político a la fuerza armada destructúa totalmente la misión de la fuerza armada y transgrede todo lo que la institución en su historia ha mantenido es el el culpable el verdadero culpable del deterioro institucional al que llegando a transformarse la fuerza armada en un organismo que apoya una que le toca así es así es y Salmérate muchísimas gracias por esta conversación le agradecemos mucho gracias gracias a usted